Déjeme presentar a alguien que ya mucha gente conoce aquí, en particular en Chile. Juan Olivera Lutelier de University of Rochester de Estados Unidos, que va a hablar de contando órbitas periódicas de funciones racionales. La primera charla de su cursillo que será en tres sesiones. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer a Irene y a los organizadores por la invitación. Es un placer poder ver esta charla en una mezcla entre Spanenglish y portuñol. En particular se van a dar cuenta que no hay acentos en lo que voy a escribir. Bien, en fin, entonces lo que quería hablar es sobre estos teoremas que están en la intersección de los sistemas dinámicos y la teoría de los números, que consisten en contar órbitas periódicas de funciones racionales o tal vez en más general de otros sistemas dinámicos. Bien, entonces el plan para hoy es recordar un poco cuál es la historia sobre el conteo de los números primos en teoría de números y después revisar algunos de los resultados clásicos sobre conteos de geodésicas para superficies de Riemann de curvatura negativas o hiperbólicas y algunos resultados que son más recientes que son análogos en el caso de funciones racionales complejas. Después me gustaría hablar de un par de ejemplos que en el fondo son ejemplos excepcionales y después tratar de, bueno, si es que queda tiempo hoy, si no mañana, vamos a ver esta función zeta de Ruell, que es el análogo a la función zeta de Riemann, que permite establecer estos resultados que son análogos al teorema de los números primos. Bien, entonces vamos a empezar recordando el teorema de los números primos. Entonces aquí vamos a fijar esta función de conteo donde tenemos una... Vamos a fijar un tamaño de corte X, X mayúscula, y vamos a contar todos los números primos que son menores o iguales a X. Bien, entonces el teorema de los números primos dice que aproximadamente... Entonces, esta cantidad es igual a X sobre el logaritmo de X. Entonces, esto dice que el límite cuando X mayúscula tiende a infinito de la función de conteo sobre X. Lo grimo de X es 1. Bien, entonces este es un resultado que fue conjeturado por Gauss. Gauss hizo tablas hasta, si entiendo bien, hasta todos los números, todos los primos menores o iguales a 10.000. Y él conjeturó en sus notas que probablemente la sintótica correcta del conteo es X sobre el logaritmo de X. Entonces, para tener una idea, por ejemplo, si vemos todos los números primos menores o iguales a 1.000.000, entonces eso debería ser aproximadamente la sexta parte, si el logaritmo de 1.000.000 es como alrededor de 6. Entonces, más o menos la sexta parte de todos los números entre 1 y 1.000.000. Entonces, en otras palabras, si escogemos al azar un número entre 1 y X, la probabilidad de que este número sea primo, es aproximadamente 1 sobre el logaritmo de X. Entonces, la proporción va bajando, pero de todas maneras, la proporción baja, lentamente baja, como 1 sobre el logaritmo de X. Bien, entonces, obviamente a uno le gustaría tratar de establecer algún conteo más fino, de tratar de aproximar aún más el número de órbitas periódicas. Y esto se puede hacer... Entonces, bueno, hay algo que resulta que esta función X sobre el logaritmo de X no es la función que mejor describe el conteo. Está lo que se llama el logaritmo integral, que es esta función que le vamos a llamar LI. La integral desde 2 hasta X de 1 sobre el logaritmo de X. Aquí debería decir que el logaritmo en todas partes es logaritmo natural. Entonces, lo que dije anteriormente sobre 1 hasta 1 millón, el logaritmo es 6 por el logaritmo natural de 10. Entonces, aproximadamente es la idea. Pero aquí log es logaritmo natural. Bien, entonces, de hecho, uno puede demostrar, de hecho, lo que se sabe es que si nosotros ahora tratamos de hilar un poco más fino y queremos entender cómo es el error entre la función de conteo y, por ejemplo, la función logaritmo integral, se puede demostrar que esto es mucho menor que la función de conteo menos. Entonces, es mucho menor el error que cometemos aproximando con X sobre logaritmo de X. De hecho, esta función no es difícil ver, o, perdón, se sabe, en este caso no es tan fácil, se sabe que esto es aproximadamente X sobre logaritmo de X al cuadrado. Y las mejores estimaciones que tenemos actualmente de este error muestran que esto es inferior a esto de X. Pero, bueno, entonces está esta función, el logaritmo integral, que sabemos que aproxima de mejor forma al conteo de los números primos. Y hay una especie de, entonces hay una relación íntima entre los ceros de la función Z de Riemann y el error que cometemos al aproximar la función de conteo con el logaritmo integral. Entonces, es algo más o menos. Entonces, básicamente, el teorema de los números primos es moralmente equivalente al hecho de que la función Z de Riemann no tiene ceros de parte real igual a 1. Entonces, básicamente, la función Z de Riemann es esta función que en cierto rango está definida como la suma sobre todos los enteros de 1 sobre n a la S, donde S acá es una variable, es un número complejo que varía en el plano. Y, bueno, en esta forma, tal cual como la escribí, no converge con parte igual a 1, pero se puede demostrar que esta función se extiende de forma a una función meromorfa definida en todo el plano complejo. Y hay un polo, entonces, cuando S es igual a 1, vemos que tenemos la suma armónica que es infinito. Y esto quiere decir, entonces, que si vemos el plano de las S, plano complejo, hay un polo en 1. Y lo que estoy diciendo acá es que el teorema de los números primos es esencialmente equivalente al hecho de que no hay ningún cero de la función Z de Riemann que tenga parte, que esté en esta recta de parte real igual a 1. Entonces, bueno, tenemos también la hipótesis de Riemann que todos los ceros, por lo menos los ceros no triviales, los ceros de parte real positiva de la función Z de Riemann están todos en la recta crítica, esta recta de parte real 1.5. Y hay un argumento clásico de Von Koch esto esto es en 1911. Bueno, se me olvidó decir un poco de la historia, entonces esto viene de, como dije, de Gauss y después de que Riemann introdujo su función Z, esto fue demostrado un poco tiempo después por Hadamar y por Vallée de la Poisson en 1896 aproximadamente, y posteriormente está este trabajo de Von Koch que demuestra, perdón, creo que es 1901. Entonces, él demostró que está esta conexión íntima entre los ceros, las posiciones de los ceros y el error que se comete al aproximar la función de conteo por el logaritmo integral, básicamente dice lo siguiente, entonces, si supiéramos que, o sea, si no hay ceros de parte real mayor que 1 menos epsilon, acá epsilon es un número entre 0 y 1 medio, entonces, esto es equivalente a que el error entre la función de conteo y el logaritmo integral es del orden de bueno, no debería escribir es del orden de x a la 1 menos epsilon logaritmo logaritmo de x entonces, en particular, la hipótesis de Riemann, que es el caso donde epsilon está entre o sea, es igual a un medio es equivalente a tener un error del orden de la raíz cuadrada de x por el logaritmo de x entonces, los refinamientos del teorema de los números primos están íntimamente relacionados con los ceros de la función z de Riemann. bien, entonces, ese es un poco el recuerdo del caso de los números primos y ahora quería comentar un poco sobre estos resultados sobre el conteo de geodésicas que siguen una ley similar al de los números primos. Entonces, acá, en este contexto, vamos a considerar una superficie de Riemann tan compacta que sea hiperbólica y vamos a considerar que está provista de esta métrica Riemanniana de curvatura constante igual a menos uno que proviene del recubrimiento universal por el disco de Poincaré y el disco con la métrica hiperbólica. Entonces, para cada órbita entonces, bueno, típicamente esto va a ser entonces una superficie de género superior por lo menos uno está recubierta por el semiplano superior o por el disco unitario y lo que queremos hacer ahora es mirar las geodésicas cerradas de esta superficie de Riemann y contarlas de acuerdo al largo de la geodésica. Entonces, dada una geodésica cerrada vamos a definir la longitud de ella por L de gamma y si fijamos ahora un largo máximo L mayúscula entonces Pi sub S de L va a ser el número de todas las órbitas perdón todas las geodésicas cerradas de S que tienen longitud a lo más L ahora acá estamos contando en cierta forma la analogía y la conexión con los números primos es un poco que estamos considerando las geodésicas cerradas simples debería haber agregado acá porque podríamos considerar también si tenemos una geodésica por ejemplo de este estilo podríamos considerar la geodésica que le da dos vueltas a la misma curva también como una geodésica cerrada pero solo vamos a contar las que son primas en cierta forma las que son geodésicas cerradas simples entonces Pi solo cuenta las geodésicas cerradas simples y un teorema clásico de Huber que se apoya en resultados de Selberg de los 60 dice que estas geodésicas siguen una ley similar entonces concretamente existe un epsilon mayor que 0 tal que el conteo de las geodésicas cerradas de longitud a lo más L es igual al logaritmo integral esta función que aparecía anteriormente solo que ahora en vez de evaluarla en la cota misma la estamos evaluando en la exponencial de la longitud y el error es una potencia un poco menor tal como en el caso de los números primos en esta el error que vemos acá es una potencia entonces podríamos escribir este error como la exponencial de L elevado a 1 menos epsilon entonces es un número que es exponencialmente más pequeño que esta cantidad que está acá entonces es una versión como lo que mencioné de este resultado de von Koch solo que en el caso de los números primos está completamente en abierto si es que si es que se tiene alguna estimación de ese estilo se me olvidó comentar eso actualmente entonces la hipótesis de Riemann es que no hay ningún cero de parte real o sea todos los ceros están concentrados en la recta de parte real un medio y está completamente en abierto saber si es que hay alguna franja vertical que esté libre de cero alguna franja de parte real uno menos epsilon entonces lo que está por detrás acá es que está esta función z de Selber que no tiene cero en una franja de tamaño epsilon y esto es lo responsable por este resultado que está acá básicamente entonces tenemos un conteo muy muy similar al de los números primos donde tenemos una estimación de error fuerte que es algo más que no se conoce en el caso de la función z de Riemann o el conteo de los números primos de hecho es un buen momento para comentar que hay un programa de Alain Cons que bueno ya tiene varias décadas al parecer no hasta ahora no han podido completar esta esta idea pero básicamente es un ataque a la hipótesis de Riemann que consiste en definir un sistema dinámico que o sea demostrar que la función Z de Riemann está asociada a un sistema dinámico y usar técnicas para demostrar que hay zonas libres de cero y bueno esta es una idea muy antigua que viene por lo menos de los cincuenta de hecho está esta idea de que si uno pudiera asociar de alguna forma la función Z de Riemann con el espectro de algún operador autodjunto entonces lo que sabemos es que los operadores autodjuntos tienen todo su espectro en la parte real entonces si lográramos asociar a la función Z de Riemann a un operador autodjunto entonces eso podría demostrar que todos los ceros están en esta recta crítica y el ANCON tiene una propuesta bastante concreta de un espacio de un operador autodjunto que está asociado a un sistema dinámico que si uno lograra demostrar que es autodjunto entonces el espectro es la función Z de Riemann entonces si uno logra demostrar que es autodjunto entonces como clorario obtendríamos la hipótesis de Riemann bueno pero como he dicho entonces hasta el momento la eso no 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 se sigue como una propuesta entonces volviendo al caso de la de las superficies de Riemann esto está asociado con algo bien interesante que es el conteo de puntos en órbitas o conteo de puntos en mallas que es también un problema clásico y la conexión es la siguiente entonces lo que podemos hacer es tomamos esta superficie de Riemann S y podemos mirar el recubrimiento entonces como entonces por hipótesis el recubrimiento universal es el disco unitario provisto de la métrica hiperbólica y lo que podemos hacer es mirar la preimagen de un punto tomamos un punto base cualquiera un Z cero y miramos su preimagen en el disco unitario tenemos el disco unitario que recubre a esta superficie y su preimagen es la órbita simplemente del cero por ejemplo si tomamos como Z cero el punto que se proyecta la imagen de cero por el recubrimiento universal entonces la preimagen de Z cero es simplemente la órbita de cero por la acción del grupo fundamental y tenemos esta especie de malla como en estas figuras de de mister etcher cierto donde tenemos estos puntos que se van acumulando en el borde y se van haciendo cada vez más densos en el borde y cuando nosotros fijamos un largo L lo que estamos haciendo es mirar acá una bola de radio L en el plano hiperbólico y más o menos no es exactamente pero más o menos estamos viendo todos los puntos de la órbita que están en esta bola de radio L de hecho bueno los puntos corresponden exactamente a las órbitas geodésicas que empiezan y terminan en z cero y eso es aproximadamente igual se puede demostrar que es aproximadamente igual al número de geodésicas cerradas no las simples pero las cerradas y bueno entonces como se imaginan el el conteo estos estos puntos están más o menos uniformemente distribuidos en el plano hiperbólico por lo tanto el número de de estos puntos que encontramos en una bola de radio L es aproximadamente el área de la bola y sabemos que el área hiperbólica de la bola de radio L es aproximadamente el exponencial de L entonces esto explica un poco por qué por lo menos en un primer orden podemos esperar que el conteo de las órbitas cerradas es aproximadamente la exponencial de L y bueno lo que está entonces esto es mucho más fino por ejemplo estamos considerando acá que estamos dividiendo también por L y esto es porque este conteo de de los puntos en la órbita está más directamente relacionado con las órbitas cerradas de longitud menor igual que L donde estamos incluyendo las órbitas donde recorremos una órbita simple varias veces entonces la diferencia entre entre exponencial de L y el logaritmo integral es básicamente el hecho de contar órbitas simples o órbitas en general bien entonces eso es como para tener una más o menos grosso modo porque viene la contribución principal al conteo de órbitas cerradas y más o menos una explicación de por qué uno esperaría que al contar órbitas simples esto sea menor ok entonces como dije esto se apoya este resultado de Huber del 61 se apoya en el resultado de los 50 de Selberg esta fórmula de trazas que la verdad es que no conozco bien pero ese es como uno de los resultados principales y lo que sí es importante es que estas técnicas usan de forma crucial que la curvatura es constante entonces de hecho llevó más de 40 años poder extender esto a curvatura variable hablemos un poco del caso de curvatura variable entonces si volvemos a esta a esta heurística acá en el caso de curvatura variable lo que tenemos que mirar como término principal es el área más o menos cómo se comporta el área de una bola de radio L y en general si la curvatura es variable el área no se comporta necesariamente como una exponencial o sea es como una exponencial pero la tasa exponencial puede cambiar de hecho si cambiamos la curvatura si sigue siendo constante pero cambiamos la curvatura entonces ya no va a ser una exponencial simple va a tener va a estar multiplicada por una constante entonces en general lo que podemos hacer es tomar H que es la tasa de crecimiento exponencial del área cuando aumentamos el radio la longitud de L ya entonces esta cantidad que escribí acá el límite cuando L tiende a infinito de 1 sobre L del logaritmo del área de la bola entonces estamos mirando en el recubrimiento universal estamos mirando una bola de radio L con un punto base fijo esta área crece de forma exponencial y la H es la tasa de crecimiento exponencial esto también se puede interpretar como la entropía topológica del flujo geodésico de S es un teorema y lo que sabemos actualmente es que tenemos también esta este resultado un resultado análogo entonces el conteo de órbitas periódicas perdón de geodésica cerrada simple de longitud menor igual que L es también como el logaritmo integral de la exponencial de H por L H de nuevo la entropía topológica o la tasa de crecimiento exponencial del área y el error es sustancialmente pequeño es una potencia menor es la exponencial de H menos un épsilon positivo por L entonces bueno esto acá es una lista impresionante esto como dicen en inglés name dropping entonces esto está la tesis de Margulis de 1970 él hizo el caso de superficies de Riemann perdón de superficies de curvatura variable superficies compactas de curvatura variable y Sarnak también en su tesis de doctorado en el año 80 extendió esto al caso de las superficies de área de curvatura variable pero de área finita es decir que estamos permitiendo cúspides un número finito de cúspides entonces género mayor o varias cúspides y finalmente la ley extendió esto un resultado más completo todavía en curvatura variable pero todos estos resultados son sin sin la estimación de error sería el teorema de los básicamente sería el análogo del teorema de los números primos es el teorema de los números primos sin la estimación de error y finalmente en el año 98 en el caso de las superficies compactas de curvatura variable está este resultado de Polycode y Chart donde demuestran esta versión que está acá arriba entonces pone estimaciones de error para el caso de curvatura variable y el cañón o sea la parte fuerte acá son estas técnicas de cancelación de Dolgo Piat que básicamente permiten demostrar que hay zonas libres de cero en una función Z asociada al sistema dinámico bien entonces esta es un poco la historia en el caso de las superficies de Riemann y entonces ahora me gustaría cambiar entonces al contexto de las funciones racionales compleja entonces vamos a fijar una función racional compleja f de grado por lo menos 2 y dado un punto periódico vamos a definir una entonces ahora estamos interesados en vez de contar órbitas simples o sea geodésicas simples vamos a contar órbitas periódicas que es ligeramente distinto contar puntos periódicos entonces vamos a partir de poco entonces tomemos un punto periódico cualquiera P y voy a definir entonces pi de P como el periodo mínimo de P entonces recordemos que un punto periódico es una solución de entonces o es un punto que es un punto fijo para algún iterado de F y el iterado acá es lo que se llama un periodo del punto periódico P ahora acá hay una cierta ambigüedad porque un punto periódico de periodo N también es un punto periódico de periodo 2 N y de periodo 3 N y de periodo 4 N así podemos aplicar acá F N varias veces y también obtenemos que P es un punto fijo para todos estos iterados entonces acá esto es crucial para el enunciado entonces por eso estoy insistiendo aquí lo que queremos hacer es considerar el periodo mínimo el menor de los periodos de un punto periódico entonces de tal forma que todo periodo de P va a ser un múltiplo del periodo mínimo entonces una vez que fijamos el periodo mínimo definimos el multiplicador lambda de P que es la derivada de esta de este iterado que el menor iterado que fija P en P por acá quiero quiero hacer esto de corrección esto después me preocupa de tomar los valores absolutos entonces sin multiplicador sin valor absoluto esto es el multiplicador de P y este es un invariante entonces si tenemos si hacemos un cambio de coordenadas F lo cambiamos a otra función G por un cambio de coordenadas entonces el multiplicador se mantiene es un variante bajo conjugación y lo que vamos a hacer es contar órbitas periódicas en vez de puntos periódicos entonces dado un punto periódico vamos a considerar la órbita periódica entonces que son aquí tenemos que considerar el periodo mínimo entonces en la órbita periódica hay exactamente Pi de P puntos que son las imágenes directas de P exactamente después de Pi n iterados o sea Pi de P iterados vuelve a aplicar F entonces esto es lo que vamos a contar que P gorro es la órbita de P y después va a ser conveniente también definir el periodo mínimo de la órbita y el multiplicador de la órbita que es independiente y vamos a considerar entonces el conjunto de todas las órbitas periódicas este es un poco análogo a las geodésicas simples en que estamos considerando el periodo mínimo y lo que queremos hacer es contar las órbitas periódicas que tienen un multiplicador menor o igual que una cierta constante lambda dada entonces da una constante lambda un número grande una cota superior para el multiplicador vamos a contar todas las órbitas periódicas cuyo multiplicador tenga norma menor o igual que lambda ya también vamos a necesitar el conjunto de Julia que es la clausura de todos los puntos periódicos repulsores de de F y está este teorema de Poe y Winter que dice que tenemos un conteo similar a la órbita periódica pero acá es importante es crucial suponer que F es una función hiperbólica esto quiere decir que entonces F es hiperbólica si existe constantes C mayor que 0 y eta mayor que 1 tal que para todo punto zeta en el conjunto de Julia la derivada es por lo menos C por eta a la E entonces hay un crecimiento exponencial de las derivadas en todos los puntos de del conjunto de Julia esto es uniformemente expansora entonces provisto que la función racional sea hiperbólica sea uniformemente expansora entonces tenemos un teorema de los números primos similar bien entonces acá me gustaría comentar que esto es un poco importante esto es análogo al caso de las superficies hiperbólicas lo que la analogía de acá está en que en el caso de las superficies hiperbólicas de Torema de Huber podemos hacer un paralelo donde consideramos el flujo hiperbólico o sea el flujo geodésico perdón consideramos el flujo geodésico y lo que estamos haciendo las órbitas cerradas simples corresponden precisamente a las órbitas periódicas del flujo geodésico y entonces esta función cuenta exactamente las órbitas periódicas de un periodo acotado L entonces esa es la analogía y lo que sabemos es que en el caso hiperbólico el flujo geodésico es también uniformemente hiperbólico entonces acá estamos en el mundo del uniformemente hiperbólico este corresponde a un caso particular de funciones hiperbólicas y este teorema de hoy winter que es mucho más reciente también corresponde al caso hiperbólico bien entonces ahora lo que me gustaría hacer es pasar al caso hacer un par de ejemplos para que esto sea mucho más concreto entonces tengo que decir que toda esta historia es un poco frustrante a nivel de ejemplos porque en cierta forma los únicos ejemplos que podemos calcular a mano son ejemplos que no obedecen estos conteos de órbitas periódicas es decir tienen un conteo distinto y en cierta forma está relacionado con con el hecho de que de que existan estos conteos distintos de cierta forma esto va a quedar más claro después pero hay algo frustrantemente frustrante acá que los que podemos calcular a mano son usualmente los excepcionales de hecho no conozco ningún ejemplo que no sea excepcional donde podamos calcular las cosas a mano bien entonces vamos para fijar ideas consideramos un ejemplo bastante concreto que es esta este sistema dinámico más simple que es la tienda simétrica donde tenemos acá esta función que actúa en el intervalo unitario entre 0 y 1 y que tiene pendiente 2 y menos 2 por esta fórmula entonces la primera mitad del intervalo unitario se multiplica por 2 y en la segunda mitad multiplicamos por menos 2 y sumamos 2 entonces tiene pendiente 2 bueno entonces en esta función no tenemos exactamente no podemos no es diferenciable entonces en principio hay un problema porque en este punto la derivada no existe así que en principio no podemos definir los multiplicadores sin embargo esto no es un problema porque este punto el único punto donde falla la diferenciabilidad que es un medio no es un punto periódico un medio va a parar para el 1 y el 1 después va a parar al 0 que es un punto fijo ya entonces todos los puntos periódicos tienen un multiplicador bien definido la derivada a lo largo de la órbita está bien definida por lo tanto podemos definir un multiplicador y podemos hacer un conteo similar de las órbitas periódicas bien entonces va a ser útil acá definir como P sub n el número de puntos periódicos de periodo n y también P n' el número de puntos periódicos de periodo mínimo lo que queremos hacer al final es contar hacer este conteo ya y podemos interpretar entonces el número de puntos periódicos no necesariamente de periodo mínimo pero de periodo n como las intersecciones del gráfico de tn y la diagonal entonces acá dibujé el gráfico de u ah entonces oh no ya no puedo borrar esto de aquí ah bueno entonces lo que hice acá fue hacer el gráfico del segundo iterado entonces tiene cuatro ramas gafines definida en estos cuatro intervalos diádicos donde la función es sobre yectiva es decir que el gráfico va desde desde cero hasta el uno o bien del uno al cero por lo tanto en cada una de estas ramas vamos a cruzar la diagonal en exactamente un punto y de acá podemos ver que pdn es exactamente igual a dos a la e es el número de cruces del gráfico con la diagonal ahora para contar el número de puntos periódicos de periodo mínimo n es un poco más sutil porque tenemos que excluir todos los puntos periódicos de periodo menor entonces por ejemplo si tenemos que excluir en pn estamos también incluyendo los dos puntos periódicos de t y tenemos que excluirlos en el caso de los números primos eso es lo único que tenemos que excluir ya entonces un punto periódico entonces si n es un número primo entonces un punto periódico de periodo n es o bien un punto fijo o bien un punto de periodo mínimo n y esto entonces dice que el pn' es igual a pn menos p1 que uy hay un error acá esto es dos a la n menos dos hay dos hay dos puntos fijos para t ahora en general en general podemos hacer esta podemos utilizar esta fórmula de transformación de mebius usando el hecho de que esta función es multiplicativa para poder o si prefieren este principio de inclusión exclusiva para poder escribir pn' n' no tan familiarizados con esto no es importante porque solo vamos a necesitar algo mucho más simple que es lo siguiente que está basado en la siguiente observación entonces vamos a tomar un divisor uno de los posibles periodos que tenemos que excluir entonces que sea estrictamente menor que n y la observación es que bueno un divisor estrictamente menor que n n sobre d va a ser divisible por lo menos por un número primo entonces llamemos a ese número primo p y equivalentemente lo que estamos diciendo acá es que para cada uno de estos periodos que queremos excluir b también divide a n sobre algún primo algún primo p entonces podemos hacer una estimación bastante relativamente grosera estamos perdiendo bastante que consiste en lo siguiente tomamos pn' vamos a decir que pn' es por lo menos pn donde sacamos todos los los pn de pn menos d entonces esto incluye todas las órbitas periódicas de periodo divisible por n pero que es estrictamente menor que n entonces esto bastante grosero y podemos hacer aún más grosero y en vez de tomar todos los números primos vamos a tomar que dividen a n vamos a tomar todos los números entonces este número primo p es por lo menos dos así que este numerito que aparece acá j es a lo más n medio entonces vamos a sacar todos los números que están entre uno y n medio y esto aún esto va a ser suficiente y más aún vamos a considerar vamos a aproximar todos los términos por el más grande que sería cuando j es n medio y estamos y estamos contando cada que hay n medios términos y estamos aproximando por el más grande ya que es p de n medio o sea aún con todas estas estimaciones cruceras lo que obtenemos es que el número de órbitas periódicas de periodo mínimo n es por lo menos el número de órbitas periódicas de periodo n que todo es la n menos n medio por 2 a la n medio es decir que tenemos este término 2 a la n y le estamos restando n medio y la raíz de 2 a la n entonces es un número que es muy muy pequeño en relación a 2 a la n de hecho si fijamos cualquier epsilon mayor que 0 por muy pequeño que sea lo que sabemos es que entonces el número de órbitas periódicas de periodo mínimo n es por lo menos 1 menos epsilon por 2 a la n y también sabemos que está cotado por p a la n que es 2 a la n entonces en resumen lo que hicimos hasta el momento fue calcular demostrar que el número de órbitas periódicas de periodo mínimo n de la tienda es asintóticamente igual a 2 a la n bien entonces con esto vamos a poder hacer un ver cómo es el conteo de de las órbitas periódicas para la función tiempo bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos entonces ahora pasamos al esto es lo que necesitamos vamos a pasar ahora al conteo entonces como lo hacíamos antes vamos a fijar una cota lambda mayúscula un número grande y vamos a fijar vamos a discretizar esto entonces vamos a fijar el número n de tal forma que lambda mayúscula esté entre 2 a la n menos 1 y 2 a la n las desigualdades hay una que no es estricta y la otra es estricta bien entonces con este cálculo que hicimos recién ahora podemos calcular lo siguiente podemos decir que el número de puntos periódicos de periodo T de multiplicador de norma menos o igual que lambda son exactamente los el número de órbitas periódicas de periodo mínimo j que es menor o igual que n menos 1 entonces por esta cota que tenemos acá nosotros sabemos que todos los multiplicadores son de la forma 2 a la n menos 1 es verdad tal vez estoy usando esto sin decirlo entonces acá volviendo a la función tienda podemos ver acá que la derivada es la norma de la derivada es constante igual a 2 por lo tanto el multiplicador de un punto periódico de periodo mínimo n es 2 a la n lo que estoy usando entonces en otras palabras el lambda de p que habíamos definido anteriormente es 2 a la n bien entonces este numerito que está acá este número es exactamente 2 a la pi b donde pi era el periodo mínimo bien entonces la conteo es bastante simple ahora simplemente estamos diciendo que como sabemos que el multiplicador es 2 elevado al número al periodo mínimo esto simplemente está contando el número de órbitas periódicas de periodo mínimo j que es menor igual que n-1 dada esta desigualdad que está acá bien y ahora esto lo podemos aproximar entonces teníamos estas dos aproximaciones ¿cierto? sabemos que pn' es a lo más 2 a la n y es como mínimo 1-ε por 2 a la n entonces para n grande por lo menos entonces podemos acotar por arriba por una serie geométrica que nos da 2 a la n y por abajo podemos acotar por lo mismo solo que hay dos diferencias una es que tenemos este factor que era el 1-ε que perdimos al pasar de periodo n a periodo mínimo n y también necesitamos que el j sea lo suficientemente grande para que la estimación anterior sea cierta pero esto se transforma al final del día en esta restricción de acá se transforma en que perdemos una constante si tenemos la misma estimación anterior 1-ε por 2 a la n la serie geométrica solo que perdemos una constante c-ε una constante que depende de ε bien entonces el gráfico de esta función pi para la función tienda de un lambda es como sigue entonces resumiendo si entonces por un lado es a lo más 2 a la n y por otro lado es esencialmente es casi igual a 2 a la n esa es la la moraleja donde n acá es lo que nos permite encajonar lambda entonces lambda mayúscula está entre 2 a la n menos 1 y 2 a la n entonces acá tenemos un poco la representación de la de la función de conteo entonces cuando lambda entonces lo que calculamos es que cuando lambda está en este rango entre 2 a la n menos 1 y 2 a la n la función de conteo es aproximadamente igual a 2 a la n tal vez un poquito menor pero es constante un valor constante que es aproximadamente 2 a la n y después en el rango siguiente entre 2 a la n y 2 a la n más 1 la función pi es aproximadamente constante pero ahora el valor está cercano a 2 a la n más 1 y así sucesivamente entonces el siguiente es aún más grande entonces está más o menos por la diagonal el dibujo acá no está exactamente a escala entonces la diagonal va a pasar por por ahí pero es más bien una de estas funciones a trozos que está lejos de ser una función suave como en el caso del conteo de números primos o como en el caso de las funciones racionales hiperbólicas bien entonces tal vez para ir redondeando me gustaría entonces ver que secretamente lo que hicimos fue estudiar cuando estudiamos la función tienda también estamos estudiando esta función racional compleja que es esta aplicación de Ulland von Neumann que es un nombre rimbombante para esta función simple que es una parábola que es tangente entonces es una aplicación que va desde cero del intervalo unitario cero uno en sí mismo y que es tangente a uno en entonces el gráfico es tangente a la horizontal y igual a uno entonces esta es una aplicación que fue propuesta por Ulland y von Neumann en los años 40 durante la guerra de hecho como una función caótica que se podía usar para generar números pseudoalatorios entonces está este problema en ciencia de la computación de cómo un computador que es una máquina completamente determinista puede generar números aleatorios y la propuesta una de las primeras propuestas fue de Ulland von Neumann que consistía en iterar un sistema dinámico aleatorio lo suficiente para después encontrar entonces un número que no sé está en alguna parte en el intervalo unitario no sabemos dónde pero es prácticamente un número aleatorio bueno entonces el punto acá es que esta función es conjugada a la función tienda por una función que es algo así como el arco coseno entonces lo que está por detrás acá es que está este polinomio de Chebyshev que es este polinomio cuadrático bueno hay varias versiones del polinomio de Chebyshev podemos considerar esta digamos y este es el polinomio que está asociado a la ley de duplicamiento del coseno entonces la imagen entonces p de dos veces el coseno de teta es igual a dos veces el coseno de dos teta y esto se puede verificar de forma simple y es esta ley de duplicamiento que está por detrás entonces aquí estoy diciendo algo que no estoy explicando bien o sea no estoy explicando en detalle pero el hecho de que tenemos esta ley de duplicamiento del coseno por este polinomio cuadrático se traduce en que esta aplicación de Von Neumann que es conjugada a este polinomio de Chebyshev por una aplicación afín es conjugada a la aplicación tiempo y la función que hace la conjugación es la función coseno en una dirección y el arco coseno en la otra entonces moralmente uno puede reinterpretar esto usando la la ley de los cosenos o sea perdón la regla de la cadena perdón que la función derivada de la función de Ulland y von Neumann es comóloga a cero es decir perdón es comóloga a una constante es igual a una constante por un cociclo ya y esto quiere decir por ejemplo entonces como dije anteriormente los multiplicadores de los puntos periódicos son invariantes por cambios de coordenadas diferenciables y la función curiosamente que hace la conjugación acá es diferenciable por lo tanto los multiplicadores de la función y Ulland y von Neumann son iguales a los multiplicadores de la función tienda es decir que todo punto periódico para la función de Ulland y von Neumann es de la forma 2 a la n donde n es el periodo mínimo o menos 2 a la n dependiendo de la orientación por lo tanto todo este conteo que hicimos anteriormente se aplica directamente para la función de Ulland y von Neumann y por lo tanto podemos ver acá que la ley el conteo de las órbitas periódicas no tiene nada que ver con el logaritmo integral es completamente distinto no se aproxima para nada al conteo integral y esto está relacionado con el hecho que me olvidé de poner una hipótesis acá y es que ah perdón esa es la otra nota perdón entonces acá en este resultado de hoy winter hay que excluir el caso de los monóminos entonces acá voy a agregar que no es conjugado de hecho entonces están estos casos excepcionales donde el conteo efectivamente falla no es que las técnicas fallan sino que el conteo simplemente falla este es muy parecido a la aplicación de William von Neumann o a la tienda es muy muy parecido el conteo es casi igual acá la derivada es constante igual a D y se puede hacer un conteo muy similar entonces es salvo por estos casos excepcionales tenemos un conteo que es parecido al de las órbitas perdón al de los números primos ahora me gustaría terminar con con una observación y es que justamente por lo menos en la familia cuadrática o de hecho en general en general o en la familia cuadrática los únicos casos excepcionales es decir los únicos casos donde el logaritmo de la derivada es como ólogo a una función constante y por lo tanto tenemos un conteo distinto al de las órbitas periódicas son exactamente los polinomios de Chewitcher y los monomios entonces en la familia cuadrática digamos para simplificar los únicos casos excepcionales voy a ponerlo así en que el logaritmo de de df es como luego voy a escribirlo así me estoy faltando tengo un minuto es como luego una constante son los que ya mencioné entonces básicamente el caso del polinomio de Chewitcher que corresponde a c menos 2 y el caso c igual a 0 que corresponde al monómico y esto está relacionado con uno de los teoremas uno de mis teoremas favoritos en dinámica compleja un teorema de Zdunik que dice que todos los conjuntos de Julia en la familia cuadrática son fractales excepto el caso del círculo cuando 6 es igual a 0 y el caso del polinomio de Chewitcher donde el conjunto de Julia es un segmento y esto se apoya en un resultado profundo de rigidez de Thurston que permite digamos relacionar esto a una cierta rigidez ok bien entonces el plan para lo que viene después es introducir esta función Z de Ruel que juega un rol análogo a la función Z de Riemann y poder explicar cómo las ideas que se aplican o que se han usado o se han desarrollado en el caso de la teoría de los números se aplican casi línea por línea en el caso de los sistemas dinámicos con la diferencia que en el caso de los sistemas dinámicos tenemos esta técnica de Dolcopiat para poder demostrar que hay franjas libres de cero y por lo tanto poder obtener resultados que son mejores que lo que se conoce actualmente sobre la distribución de los números bueno gracias ya podemos poner los micrófonos para dar un aplauso a Juan 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 Juan